Hola, mi nombre es Murs, tengo 8 años. Hola, mi nombre es Ufiel, tengo 10 años. Hola a todos, mi nombre es Camila. Y nosotros hoy vamos a hacer una lámpara. Sí, vamos a aprender cómo instalar una lámpara con los chicos. Bueno, primeramente tenemos aquí una llave. Tenemos una lámpara incandescente, o sea, un fogo. Tenemos una pinza de corte o alicate. También tenemos aquí un enchufe. Tenemos un cable que nos hace ver de conector. Tenemos también aquí un portafogo. Y las herramientas que nos van a servir también para hacer la instalación serían aquí de estornilladores del tipo cruz. Y para poder decorar tenemos aquí algunos papeles, palitos, tijeras y cinta de papel. Para hacer el conexionado de la lámpara, primeramente vamos a hacer el conexionado del interruptor. Pero previo a eso le tienen que pedir a un adulto que les desencape el conductor. ¿Qué era desencapar? ¿Desencapar es? Es quitar el plástico del congelador. Sí. ¿Y qué queda libre al desencapar? Queda el cobre. Sí, un cobre. Un cobre. ¿Pueden ver? Hay que tener mucha paciencia al momento de desencapar. Porque se les puede cortar muy fácilmente. Si su pinza de corte es muy filosa. Le hago pequeños cortecitos y luego hago, le estilo. Y sale totalmente libre. Pero se requiere mucha fuerza y eso les va a ayudar los padres, las tías, las personas que están acompañadas. Bueno, Max, vos ahora me vas a ayudar a conectar primeramente el interruptor. ¿Qué vamos a usar para eso, Max? Un destornillador. Un destornillador. Entonces, vos ahí, vas a ir aflojando los destornilladores. Los tornillos. Hay que aflojar bien los tornillos. Ahí vas quitando. Perfecto. Levantas la tapa. ¿Y dónde vas? Vamos a hacer el conexionado. Acá. Aquí. Pero primero, hay que también quitar los tornillos. Con un destornillador en cruz. No se olviden porque ahí tiene una forma de cruz el tornillo. Ahí vas a hacer un giro pequeño. Ahí, perfecto. Y con tu... No. Recuerden que el filamento no tiene que salir ahí. Ahí debe hacer contacto. ¿Salió ahí, Max? No. Entonces, ahí. Alguien te ataca que te puede ayudar. Sophie. Te puede atacar a la base. Y vos vas a ir tornillando. Pero hay que ir deteniendo ahí. Ajusta. Ahí yo también te voy a ayudar. Todavía siento un poquitito el movimiento hasta que no tenga movimiento el cable. Siento todavía un poquito, con un poquito más de fuerza. Ahora, hay que cuidar de que haga contacto el espinamento y que no se pueda mover. Y antes, pueden estirar. Hay que hacer la prueba. No sale. Perfecto. Pero más o menos se va estirando de poquitito. Claro, pero con fuerza. Ahí está. Esto sería la primera salida de nuestro interruptor. Y la segunda salida va a ser este segundo conductor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar un chiquitito. Con ayuda de un adulto. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a... Ah, está súper flojo. Entonces, podemos introducir, pero de este lado. Siempre de este lado. Ahí. Estuvo estirando. ¿Súper? Perfecto. Ahora ya tenemos ya nuestro interruptor con la salida. Ahora le voy a pedir a Sophie que me ayude con la lámpara. En esta lámpara tenemos que conectar. En este portafogo tenemos que conectar una de las... de los conductores. Ahora, Sophie, tenemos que introducir. Si quieres puedes introducir el conductor ahí abajo. Y yo te voy a ajustar con el destornillador que también es el cruz. Ahora, Sophie, vamos a hacer la segunda parte. Tenemos que sacar de la lámpara otro. Ahora, Sophie ya tiene listo el portafogo. Aquí es donde vamos a ubicar nuestra lámpara incandescente, que sería el foco que tenemos aquí. Pero, para que haya energía eléctrica circulando de manera que encienda el foco necesitamos una fuente de alimentación. Por eso, necesitamos sí o sí un enchufe para que sea conectado a la fuente. Es decir, al tomacorriente que todos tenemos en nuestras casas. Ahora, les voy a pedir que me ayuden a conectar nuestro enchufe. Pero, también debemos sí o sí introducir en estos agujeros que van a tener contacto con la energía eléctrica. Entonces, lo que vamos a hacer... ¿Ves el agujerito que está ahí? Entonces, ahí tenemos que introducir nuestro cablecito. Lo vamos a volver a tapar. Y, bueno, ahí, primeramente... Ahí hay un agujerito, acá arriba. Y aquí tenemos el agujerito... ¿Viste? Sí. Y ahí tenemos que... Sí o sí volver a atornillar. Ah, ok. Perfecto. Te voy a permitir ahí. Y vamos a... Así. Exactamente. Lo voy a tapar ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es volver a ajustarle su tapita. Generalmente, los otros enchufes no son tan complejos como este. Pero, pueden usar el que tengan disponible. Vamos a ajustar este también. Perfecto. Lo tenemos que tapar con su... Tornillito. Perfecto. Para que no se pierda y que se ajuste mejor. Entonces, nosotros ya tenemos nuestro portafoco y ya tenemos como para conectar a la red. Puedes ubicar, conectar un poco. En su portafoco tienes que ir al centrar. ¿Y eso no? Sí, gira. Sí, gira. Perfecto. Y ahora vamos a hacer la cueva. Enchufamos a la fuente de alimentación de energía eléctrica y pulsamos nuestro interruptor. Y es así como nosotros podemos, a través de la energía eléctrica, generar energía lúmina. Lo que pasa aquí científicamente es que la corriente eléctrica que circula a través de los conductores pasa a través de este filamento y cuando ven que se va prendiendo, rápidamente se va calentando ese filamento y genera una energía lumínica. La energía lumínica es calórica, se siente bastante calor acá y es por eso que podemos, cuando estamos cerca, sentir el calor de esta energía. Se dice que las lámparas incandescentes son las que consumen, las lámparas fluorescentes consumen más, pero es una energía utilizada bastante. Estamos decorando para cuando tomamos la lámpar y lo tenemos casi muy normal, así que como unas cartulinas y una cosita como que le podemos hacer formitas. Como que yo, ya no soy muy buena en esto, pero como que lo hice esto y lo voy a hacer también así aquí y muchas cosas para probar. Ahora, para que tenga una imagen mucho más alegre, con los adornitos que hizo Sophie, vamos a cubrir, como nosotros queramos, de cualquier color, cualquier material, nuestro color. Y aquí vamos a pegar. Les animamos para que puedan intentarlo en casa, es súper fácil, pero siempre en este experimento les animamos que hagan con un adulto responsable a su lado. Se dan cuenta que es súper fácil hacer este experimento. Y espero que se hayan divertido como nosotros lo hicimos a la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!